El gremio de mototaxistas se movilizó por las calles de Valledupar en señal de manifestación por el posible decreto que restringiría la circulación de motocicletas los fines de semana. ¿Cuándo se ha bajado el índice de inseguridad en Valledupar? Dígame. Desde que la pusieron, ¿cuándo se ha acabado? Si va es para arriba. Aquí sea en moto, sea pies, en carro, roban como sea, roban. Eso no se acaba así. Eso se acaba haciéndole una reforma a la justicia colombiana. Que el policía coja un ladrón. Un policía coja un ladrón ahora y le quita lo que le quita, lo llevan allá. Y el policía da la vuelta y al ratito está el mismo ratero robando otra vez. ¿Y quién dijo que eso se acaba así? Eso no se acaba así. Eso se acaba haciéndole una reforma a la justicia que castigue desde el ladrón que nos gobierna hasta el último ladrón que anda en la calle robándole los teléfonos y las motos. Porque aquí la inseguridad no solamente es para el transgúntico, para nosotros los mototaxistas también. Porque a veces hay muchos compañeros que los han cogido en la carrera y les quitan las motos. Y se pierde la moto, no aparece más. Porque es que, ¿cómo se va a movilizar uno si no podemos las mujeres que tenemos que transportar? Nosotros estamos, sinceramente, necesitamos que el alcalde... Esto está duro. No hay empleo aquí para uno dejar las motos. Que nos pongan en una empresa para poder trabajar y dejamos las motos. Porque, sinceramente, todos los alcaldes nos echan mentiras a nosotros. Y ellos se suben, es por nosotros. Porque si se van con los ricos no creo que suban. Entonces, los fines de semana vamos a sufrir nosotros. Porque allá en la casa tenemos que salir todos los días. Porque este es un diario nada más. 20 mil, 50 mil pesos, eso no alcanza. Entonces, alcalde, soluciones, soluciones. ¿Cuánto dinero dejaría de recibir usted si este decreto se pone en funcionamiento? Imaginen un poco yo. Tengo dos niños y más los que tienen a veces cinco, seis pelados. Pagan arriendo. Pero, ¿cómo hacen? El alcalde no se preocupa porque él en la casa no... Desayuno tiene, almuerzo tiene. Nosotros no. Nosotros todos los días tenemos que salir a trabajar. A las cinco de la mañana. Él no. Él se para a las ocho de la mañana a mirar a las calles. Nosotros no. Nosotros desde las cinco de la mañana hasta las siete de la noche dándole. No, no es justo, no es justo. Alcalde, tenga conciencia. Y mire, póngase en los zapatos de nosotros para que se dé cuenta, ¿oyó? Familia como nosotros, vivimos del día a día. Y mírame la cara y todo. Te voy a decir algo. Yo tengo dos hijos. Una estudia en la mañana, la otra estudia en la tarde. Viven de mi día a día. Me asoleo todo el día. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo aquí en la costa que sirva para algo. Los costeños, los rolos, el paisa. Todo viene aquí a la costa para así en moto. ¿Por qué? Porque nosotros somos una familia que nos ayudamos en toditos. Tenga conciencia. Tenemos hijos que, mira, ven, comen de esto, de una simple moto. Porque aquí no hay trabajo. Aprenda. Tenga así, joyo. Mentira. Porque el que va a robar, roba a pie, en cicla, en moto, en carro, como sea. ¿Por qué? Porque portan un arma que pueden caminar como si nada. Porque viene el policía, cédula, la moto, boom. Bueno, no tienen los papeles caídos. Vamos para la calle enseguida. Le quitan la moto. Le movilizan esto, ve. La comida. El que va a robar, roba en carro, moto, cicla, como sea. Eso es una mentira que la delincuencia se va a acabar en moto, primo. Eso es mentira. Eso aquí. Y los fines de semana los ladrones salen hasta a pie. A pie. De lunes a jueves van a robar, imagínate. Y o sea que. De lunes a jueves. De lunes a jueves. Porque eso no vale, primo. Nosotros comemos de esto. Habemos comido de esto. Y la comida está cara y esta situación está grave. Si usted es político y usted sube con nosotros. ¿Por qué? Porque usted, así como nosotros, lo ayudamos a usted. Usted tiene que ayudarnos a nosotros. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma 6J. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.